El presidente del gobierno acude a la Generalitat de Cataluña obligado y para una entrevista que va a convertirse en una derrota política segura, indefectible. Se va a entrevistar con el presidente de la Generalitat, un político que está inhabilitado por los tribunales, al que su propio parlamento ha retirado el acta de diputado y al que le quedan apenas unos meses de vida política. Es un político, por lo tanto, amortizado, pero con capacidad para hacer daño. El presidente acude a Barcelona dentro de una estrategia perdedora, que es la estrategia del contentamiento a los independentistas. Una estrategia de la que advirtió hace unos años en la propia ciudad condal, Estefan Dion. Estefan Dion, un liberal federalista de Canadá, fue el que impulsó la ley de claridad, la que mantuvo tratos con el secesionismo quebequés. Y dejó en Barcelona un mensaje claro. No cometan ustedes el error de desplegar una estrategia de contentamiento, es decir, un proceso de entrega de poderes y de transferencias de recursos a los independentistas, porque nunca estarán satisfechos. Ellos quieren la independencia. Esta estrategia de contentamiento tiene unas consecuencias perversas. La primera, crea en el territorio secesionista, decía Dion, una desconexión del resto del país. La segunda, y muy importante, establece también una relación de tensión con el resto de los territorios, con el resto de las regiones. Una tercera, muy importante, las reformas legislativas o de otro orden, en vez de fundamentarse en el interés general, se fundamentan en el propósito, en el deseo de satisfacer las ansias de los secesionistas. Y, por fin, la secesión se banaliza, porque se va asumiendo poco a poco como una reivindicación normal y admisible. Por eso, Stefan Dion, advertía, no caigan en la estrategia del contentamiento. Por el contrario, traten de encontrar la fórmula para vencer a los independentistas en las urnas. Y, a este respecto, me permito aconsejarles este libro, ¿Cómo derrotar al independentismo en las urnas? Un libro escrito por el periodista catalán Carles Castro. Encontrarán muchos datos y observarán que no es imposible derrotar al independentismo catalán legítimamente en las urnas, limpiamente. Entre otras razones, porque el 40% de los que votan a partidos secesionistas en Cataluña son independentistas de solo hace 5 años. Por lo tanto, son secesionistas tácticos. Es posible vencer al independentismo en las urnas. Y es inútil. Es un fracaso anticipado. Es una pérdida de energías y de reputación para el gobierno y para las instituciones del Estado incurrir en la estrategia en la que incurre este gobierno y el presidente. La estrategia del contentamiento. Que solo es útil cuando entre las partes que hablan y que dialogan existe espíritu de lealtad. Y ese, desgraciadamente, no es el caso.